Música Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Vamos 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 a París Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Vamos a París Vamos a París Vamos a París Vamos a ver a quién nos vamos a matar Música 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 no no deja parte, pero no llega a ti no, 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 no no, 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 no no, 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 no vamos a Padocia, vamos a Padocia, vamos a Padocia, vamos a Padocia, vamos a bailar que no la vamos a matar a la, 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 a la mujer con el ratatata yo con el buya-buya tú toca tu rodilla yo agarro tu cintura, tu cara de traviesa me la está poniendo dura tú te arrebatas, bata-bata bien chula de tu alma, no te crees, yo como lo más bueno, con tus amigos, yo, con la panolea, hasta que te acabe, te perdí. Oye, oye. 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 Fue, 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 fue Fue, fue